¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien Y en el video de hoy vamos a ver el partido del Aurich contra Atlético Nacional, creo que es Bueno, no veo el nombre, es el equipo Pero hoy Aurich está en la final Se va a jugar el pase a primera Llevamos dos años en segunda O tres, creo Me acuerdo cuando estaba en primera Yo siempre he sido hincha del Aurich Ojalá gane Me da videazo, ojalá Y estoy acá en la previa, viendo la previa esperando Y yo de verdad espero que gane y que subamos ya por fin Todos mis amigos, todos mis conocidos, familiares Están, bueno, también esperando que el Aurich gane Y todos queremos que gane, que pase Así que, bueno, comenzamos con el video ¡Vamos! Ya empezó el partido ¡Vamos Aurich! Dios santo, qué nervios Hoy día volvemos a primera, muchachos Hoy día volvemos a primera El Aurich está jugando ahorita Concentrado, intenso Diciendo quiero ir a primera Quiero volver a primera, quiero subir Y que vea esa alianza, así está diciendo Dice, si baja alianza Sube el Aurich Si baja un grande, baja un grande Y el Aurich tiene que subir Kevin Prince y me recuerda Kevin Prince Guateng Imagínense eso ¡Uy, Dios! Dios, 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 Dios Nada, nada La más peligrosa del partido Y tiene que ser de alianza atlético No, no, esto no puede seguir así, por favor Mira ahí, la marca Al final se quedó solo Remata, menos mal se fue el largo Dios, qué miedo Qué cerca ha pasado esa No, 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 no Dios, cómo filtró ese pase Y nadie, solito, se metió Ah, mira, el córner de la marca está afuera O sea, están descendiendo afuera Dios, por favor, que no los anticipen Ah, largo, largo, largo No pasó nada Estamos tranquilos Tan gordos los jugadores No puede ser O sea, se levanta el polo Y está con la grasa ahí O sea, esto Ya, no voy a comentar Si hasta yo estoy mejor físicamente Que los jugadores profesionales Increíble, de verdad Vamos, vamos, vamos Pero suban, corran Vamos Vamos, buena, 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 buena Qué cerca, qué cerca Buen centro Un poco largo Pero ya la controla Se toma su tiempo Remata bien Le falta un poco de potencia Pero bien, bien, bien Vamos asomando Vamos asomando, por favor Que volvemos a primera Vamos Ala, qué desgraciado Fue así Ha ido así el pata Parecía para Parecía pata de karate eso Te lo juro No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que se ha fallado Lo que se ha perdido Uy, Dios Dios, Dios Qué susto O sea, pero es que nadie corra O sea, se quedan los medios Centros defensivos Y todas las defensas paradas Viendo cómo se va Ah, Dios Lo que se ha perdido Ah, lo que se ha perdido O sea, solo Solo, todo el mundo Todo el arco Y para un lado Menos mal Menos mal Dios santo Seguimos vivos No Mira, ¿quién está al otro lado? Nadie Solo Está solo Para pensar ¡Uy, Dios! Dios Entraba solo Lo que se están fallando Los de Alianza Atlético Ay, Dios santo Ay, Diosito Así es Mira Dos minutos del anterior Que se falla por un lateral Por el lateral del arco Y ahorita el centro Entra solo Se anticipa el defensa Menos mal La conecta Y el defensa apurado Al córner Hermano Que se iba al lateral Atento El arquero también Y se molesta Obviamente Se molesta O sea, estaba ya Ahí muerta Pero no Por apurado Para el córner No puede ser No puede ser No, es que lo están ganando Por la izquierda Lo están ganando Pero todo O sea, está ahí Parece ese medo Contra Davis Ahí Va, pique Y se va Parece 21 No, es un toro Con todas Y sus crestas Dios santo Le mete cuerpo Y se vuelve Deja roto Vamos Arquero 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 Dios Que se le cae La pelota Dios santo Las tenazas ¿Dónde están? ¿Dónde están las tenazas? Llega 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 Vamos Bien Bien salido Bien Sal de ahí Arbitro No Mira Vamos Vamos Que la perdió Ah Ah Va a seguir Va a seguir Está loco Que está loco Que va a seguir Está desgarrado Prácticamente El pato está con su cinta Y se ha tirado al suelo Retrociéndose Vamos Vamos Remata Remata Ay Pero que es ese remate Ese no remate Eso es simplemente Botar el balón Dios ¿Qué es eso? No 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 Arquero 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 Vamos Que se le fue Uff Uff Ah Offside Offside Dios santo Lo que pasa Quieren ahí meterle entre líneas Y por lo visto La defensa de la origen No está cortando bien Tarjeta Ves árbitro Tarjeta Tarjeta Hacido con la rodilla arriba Se quiere matar Tarjeta Mira pues Que desgraciado Si hay algo así Si hay algo así Eso es tarjeta No 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 Dos No Pues uno Uno Solo Solo uno Solo uno Sin falta Sin falta Sin falta Mono atrás No 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 Vamos Bien tapado Vamos Ahí está Vamos Bien tapado Si Ya Por favor Se acaba Es esta y se acaba el primer tiempo Ay 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 Acábalo Acabó A ver Qué decir del primer tiempo El Orish empezó bien Pero ya el ex Atlético va metiéndole más presión Estaba la verdad como que de ida y vuelta el partido Pa' qué decir otra cosa Está de ida y vuelta Una ocasión Clara Por así decirlo Del Orish Podría ser dos Pero yo creo que una no más Ha sido la verdad Y el ex Atlético a la contra Está siendo más Más dañino Bueno ahora quedan 15 minutos Para que descanse el equipo Que sí Pues viene cargado el último partido De 120 minutos Y con fe ganamos Con fe goles En el segundo tiempo Por favor Porque todos queremos Que el Orish suba Se para frente a la pelota Lugo Lugo Tres Dos Uno Gol 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 Y al alza Atlético de Selena Apareció el mejor jugador El jugador Apareció quien tuvo El alazo arriba Nada que hacer para Kipe El ventadal El ventadal Acaricia la copa En el año De su centenario Apareció el pago Con la varita Kevin Lugo Su lana dos Alvin cero El pago Ya lo dije El orish estaba acomodando Ya quería los penales Quería el empate Y acá está pues Dos a cero Ya fue muchachos Este año no es Este año no será Ramírez Ramírez El centro trabaja Cuidado El centro remate La pelota que la toca a Barrios El centro del área El despeca media Tanaza que lucha Está Nacho Barrios Armando su barrera Está León y Ramírez Para darle Le va a pegar León Le pega León Cuidado Golazo 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 Que golazo Vamos que tenemos Tres minutos Vamos Golazo 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 guau dios vamos después de puede ilusionarme ilusionarme todo se debe a que se acomodaron con el empate que hicieron el empate y dijeron vamos a los penales y por eso se quedan en segundo chau